El director de INIFON, compañero Iván Lacayo, brindó a través de una conferencia de prensa el informe semanal de los proyectos a ejecutar por gobiernos locales de los municipios del país. El mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil en Chinandega, el mejoramiento del campo deportivo en La Reinaga, la instalación de energía eléctrica en 40 viviendas en el municipio de León, la construcción de 300 metros lineales de andenes en San Rafael del Sur y la construcción de diferentes obras de drenaje, también para la atención del invierno en el municipio de Tipitapa. Durante la conferencia remarcó la continuidad de entrega de viviendas, inauguraciones de calles, infraestructura escolar, caminos rurales y obras de drenaje pluvial, proyectos que han venido cambiando la vida de la población. En este marco, en este programa, seguimos avanzando en nuestra meta nacional de entregar 50.000 lotes y 24.000 viviendas. En Villalcármen, en esta semana, se están entregando 6 kilómetros mejorados en la comunidad de San Diego. En Telica, se está entregando un kilómetro mejorado en las comunidades Corral Falso y la Cruz de Apante. En San Nicolá, un sistema de agua construido en la comunidad Los Bordos. En Estelí, un sistema de agua también en la comunidad El Regadío. Y en Matagalpa, un sistema de agua mejorado en la comunidad Pumaiquí. De igual manera, informó sobre las actividades recreativas que estarán organizando gobiernos locales para el cierre de este mes de julio. Entre ellas, queremos destacar el 23 de julio, la celebración del Día del Estudiante Nicaragüense, que se estarán realizando diferentes actividades, festivales culturales, carnavales, caminatas, Liga del Saber, entre otros torneos. A su vez, se estará conmemorando el 133 aniversario de la publicación de la obra de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Abril de Alesi, Quintanilla.